Ahora estoy más estricta a ponerle con algunas cosas, que es que cuando me quiero hablar de trabajo le digo, pedíme reunión. Me encanta, claro. Porque un día me estaba así untando la tostada y me dice, ¿estás para volver a la tele? Que fue cuando vino la propuesta de Marcelo. Yo le dije, ¿pedíme una reunión? ¿Me ves que yo te voy a contestar eso? Me estoy haciendo la tostada. Muchas veces nos hemos planteado, ¿seguimos trabajando juntos o no? Porque también es un tema, los problemas llegan a casa. Pero bueno, le vamos encontrando la vuelta. Nos respetamos. Los roles, ¿no? Una cosa es el rol de productor y otra cosa es la conductora. Yo puedo dar mi opinión y en algún momento tendré la última palabra y en algunos momentos la tendrá él. No se pelean por la última palabra, digo. O alguna vez. Bueno, sí. Que no, por supuesto. A veces vuelan los platos. Pero bueno, es inevitable. Tenemos algo. O alguna vez... ¿Qué es lo que ? Tiene hablación.